Antes de seguir con el vídeo quiero enseñaros mi mando con el que juego que básicamente es un mando de play 4 normal y corriente O sea no tiene nada, ni palancas, ni joystings, raros, ni colores, ni nada Es un mando que te puedes encontrar en cualquier tienda, un mando oficial de play básicamente Bueno gente pues vamos a empezar por la sensibilidad y los controles Por aquí estaría, la sensibilidad básicamente utilizo la 65 en horizontal y en vertical Tengo la vibración desactivada en este juego, no me gusta como está hecha Y bueno aquí tenemos pues esto desactivado y los botones pues la verdad es que no he cambiado nada O sea son los mismos de siempre, son los habituales Mi configuración sería la siguiente, tengo básicamente, bueno juego a 144 FPS Y luego tengo literalmente todo desactivado o al mínimo Menos el detalle de texturas que lo tengo en completo, todo lo tengo desactivado Todo, 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 todo Y estas configuraciones de aquí del juego no sé si os interesan también Pero bueno os las enseño también por si a alguien pues le interesa ponérselo igual Pero aquí, aquí está la cosa Y aquí está la cosa